La niña de al lado Mañana le digo, me hagas la comida Que me prepare mi papita a la guantina Y me hace un vuelco que se quita la ciudad La niña de al lado, o sea mi vecina Me gusta, me gusta, como ella camina Si ella cocina, mamá, como ella camina Mañana le digo, me hagas la comida La niña de al lado, me gusta, me gusta Como ella camina, mamá, como ella cocina La niña de al lado, me gusta, me gusta Me chupo a los dedos, cuando ella cocina La niña de al lado, me gusta, me gusta Por eso me gusta a mí, así la vecina La niña de al lado, me gusta, me gusta A mí la vecina, me gusta, me gusta Como ella camina, como ella cocina Si ella cocina, como ella camina Me caso, me caso, con esa vecina Mira a mi vecina, que sabroso ella camina 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 Mira a mi vecina que sabroso ella camina Mira a mi vecina que sabroso ella camina Mira a mi vecina que sobre su ella camina ¡Ay, Cuba hermosa, primorosa! ¿Por qué sufres hoy tantos quebrantos? ¡Ay, patria mía! ¿Quién diría que tu cielo azul nubla el llamo? ¡Ay, al contemplar patiente sol, tus campos llenos de verdor! ¡Pienso en el tiempo aquel que se fue! ¡Cubá! ¡Ay, en el susurro del palmar se siente el eco resonar De una voz de dolor, de amor, de amar ¡Cubá! ¡Qué lindas es Cuba, señores! ¡Cubá! ¡Qué ricos misos cubanos! ¡Cubá! ¡Para que lo vayas en chiquitas! ¡Cubá! ¡Piri, miri, bo, miri, bo, miri, bo! ¡Cubá! 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 ¡Laque Cuba! Cuba, Cuba, Cuba de que Cuba Cuba de compadre Cuba Ella me adoraba y me decía que si la olvidaba ella se coriga Y pasó el tiempo y vino el tiempo en que tuve que olvidarla y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Oiga tú con el amor y en secreto te lo digo Que si tú no te adelantas el amor juega con ti Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Ella me adoraba y me decía que si la olvidaba ella se coriga Y pasó el tiempo y vino el tiempo en que tuve que olvidarla y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada El amor que puse en ti fue muy grande y verdadero Si lo hubiera puesto en Dios me hubiera quedado el cielo Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora pero no me quiere nada Dice que me adora pero no me quiere nada Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo En el amor el castigo, es duro pero afectivo Castígala, castigadora, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Si la mujer se me fue, y si algún día quiere volver Si la mujer se me fue, y si algún día quiere volver No te avergüences, recibirá, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas Y dicen así, con gran amor, castígame papi, no te avergüences Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, 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 métale, castígala, castígala, cápiga, castígala, cápiga, castígala, cápiga, castígala, cápiga, 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 cáp Castígala, castígala No me diga nadie a rodillas y ahí que llegó su castigador Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castígala, pero castígala sin compasión Y cada beso que yo doy, le robó el alma a las nenas Y cada beso que yo doy, le robó el alma a las nenas Y dicen así, con gran amor Castígala, castigador, pero castígala sin compasión Castígala, castígala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El poder del mundo entero y allá, allí al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se continuó Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte El poder del mundo entero y allá Allí al final del camino Con mi corazón te espero ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero y allá Allí al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero ¡Gracias! 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 Vité a bailar, jajar, alto yo sentí Que me emocionó Al todo ser, mi verdadero amor Culpa fue del Bossa Nova Y su ritmo aquel Culpa fue del Bossa Nova Que me enamoré Al comienzo sala fue un baile más Para luego el romance terminar Culpa fue del Bossa Nova Danza del amor No sería la luna No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa Nova No sería aquel ritmo Fue el Bossa Nova Danza del amor No sería la luna No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa Nova No sería aquel ritmo Fue el Bossa Nova Danza del amor No, no, fue el Bossa Nova Y pronto vendrá una familia, si quieren saber de qué culpa fue del Bossa Nova, yo contestaré. Culpa fue del Bossa Nova, y su ritmo aquel, culpa fue del Bossa Nova, que me enamoré. Al comienzo hasta la fuga, un baile más, para luego derramarse a terminar. Culpa fue del Bossa Nova, danza del amor. No sería la luna, fue el Bossa Nova, no sería aquel ritmo, fue el Bossa Nova. Danza de amor, no sería la luna, fue el Bossa Nova, no sería aquel ritmo, fue el Bossa Nova. Danza de amor. ¡Olé! Si oye el clamor que en la plaza le infunde valor Al torero que sobre la arena ya va a matar Y brille en el ruedo español Veré que un toro cardero y un espontáneo Sobre la plaza forman la roja con la afición ¿Por qué se busca un símbolo en cualquier ídolo Que ante los tonos pide los ojos en la afición? En la era del ruedo español Hay un juego de sangre y de sabor ¡Olé! Torero Que te aclama por la fama el mundo entero ¡Olé! Torero Por valiente cabalmente tú el primero Dos sombreros y las flores En cortejo te habrán de seguir Entre tus admiradores El tiempo será para ti ¡Olé! Torero Mejor que Pacín y que Pedro Romero Y en la plaza hay un letrero Que todos gritarán ¡Olé! Torero ¡Olé! ¡Olé! Torero Mejor que Pacín y que Pedro Romero Mejor que Pacín y que Pedro Romero Y en la plaza hay un letrero Que todos gritarán ¡Olé! Torero ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!